Hola y bienvenidos fans de Levilla Games, hoy y hoy estamos aquí en Sunset Overdrive, continuando a donde lo dejamos, sin más dilación. Va, que hay que acabar este juego ya, que se me está haciendo muy largo. Que se me va a acabar el Game Pass, esto es una desgracia. ¿Jugará contra el ojo? No, pero me lo estoy pasando muy bien. Vale, le he echado bastante estos días. Pues me parece un juego agarrado, la verdad, o sea... Siento un poco lo que sentí con Saints Row 4, que era ese movimiento fluido y bonito y tal, pero mejor, este es mucho mejor que Saints Row 4. ¿Dónde va a parar? La ciudad está también mucho mejor hecha, en Saints Row 4 era toda igual, o sea, no cambiaba nada. Ibas corriendo de un lado para otro, pero aquí no corres, ¿no? Aquí ibas... Por aquí tiene que haber medicinas para el catarro o algo para Ignatius. ¿Cómo? Comprobación de audio en dron fisco, calculando... Comprobación de audio en dron fisco, calculando... Si superviviente es igual a cierto, pruebas igual a cierto, si pruebas igual a cierto, Seguridad financiera de fisco igual a falsa, extrapolando... Si robot de fisco igual a desempleado, felicidad futura dividida por cero. ¿Qué mierda? Resultado, seguir matando supervivientes. Ah, uno de nueve me ha dado. Hay como que hacer nueve veces esto. ¿Cuánto coleccionable en realidad? Intento de acceso no autorizado, camiones de fisco bloqueados, fuerza de seguridad de fisco en camino. ¡Joder! ¡No, no! Ah, pero yo ya me había pegado contra estos. ¿Cuánto coleccionable en realidad? 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 Ay, pues aquí tienen menos vida. Eh, me dio una cámara. Tiene un globo. Por eso no me puedo ir. No, 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 no. ¿Cuánto coleccionable en realidad? ¿Cuánto coleccionable en realidad? ¿Cuánto co? ¡Suscríbete! No está rota la bomba esta ¿Hacen ruiditos estos? A ver Ahí, vale Oye, vale ya Seguridad de Fisco derrotada Camiones abiertos Buena puntería, por cierto Vaya, gracias señor camión ¿Qué tenemos aquí? Plan A Pastilla del día después a la noche previa No, eso no sirve para la fiebre Hombre A lo mejor sí ¿Qué es el Ritalin? ¿Qué es el Ritalin? ¿Es algún tipo de Cosa chunga? ¿Qué es el Ritalin? Por fin Algo útil para la fiebre Hola, soy Wendy He oído que estás buscando medicinas para Ignatius Sí, justo acabo de encontrar algo Volveré enseguida Tienes que hacer una parada por el camino Nos vemos en el parque ¿Querrá decir que coja más drogas? 70 cámaras Son pocas Nivel 1 Este arma aún es nivel 1 ¿Estanque de las sanguijuelas? Vamos Quítate toda la ropa Para el carro Estoy dispuesta a probar todo una vez Pero quiero saber de qué va esto Ignatius solo puede ser tratado con medicina del siglo XII Eso significa usar sangrías Hostia puta Qué asco Quédate en ropa interior Y entra en el estanque Para recolectar sanguijuelas Y una mierda Vale Así que ¿En serio? ¿Te has dejado a mí de entrar? Madre de la muerte Esto es una ridiculez La verdad es que sí Es decir Esto va a ser muy divertido Vale Puedo hacerlo Qué asco Sí Busca tu animal totémico Sí Busca tu Madre de la muerte Esta es la peor idea Que podríais haber tenido Ah vale Aquí están Vale Ahí están Vale, vale, vale No había visto que había un sitio realmente Es solo un rasguño Prueba en otro estanque Ya has vaciado ese de sanguijuelas Pero Pero me vas a Vamos a ver Es la peor idea que podríais haber tenido Es decir La mefiada con sanguijuelas No es Solo en ciertas Partes Una última cosa Tienes que beberte el frasco entero De Fisodasin ¿El frasco entero? ¿Por qué? Tenemos que saturar de medicamento A las sanguijuelas Así cuando se las pongamos a Ignatius Transferirán la medicina A su torrente sanguíneo Creo que esos bichos No funcionan así ¿Ahora eres especialista en ellas? ¿Tú sí? No veo que tú te estés quitando la ropa Así que si voy a permitir que me succionen Tengo derecho a quejarme Debemos volver con Ignatius Antes de que pierdas demasiada sangre Hostia No puedo saltar Se viene viaje Me encanta Es todo tan flipante Adiós Hola Te has perdido ¿Eh? ¿Dónde está Gwen? ¡Jugemos a pillar! ¡Venga! ¡Cógeme! Pero bueno Desgraciado ¿Qué coño? Me he equivocado De muy poquito Esto es muy cotre Tenemos que mejorarlo Ya sé Lava Toma Me voy a morir Claro ¿Qué dices? Espero que no te importe He invitado a jugar A unos amigos Hostia puta Bueno, tenía en el modelo de esqueleto ¿Por qué no usarlo? El fisotactic Tiene extraños efectos secundarios ¿Por qué es tíder? ¡Vamos a jugar más! ¡Sígueme! Por poco, ¿eh? Por poquito Como quieras Soy el único A que los niveles A que el concepto De las drogas En los videojuegos Que te dejan alucinar Y en cosas súper tal Le parece una cosa Absurdamente ridícula Que nunca más Debería hacerse en un videojuego En plan Sí Las drogas Te hacen alucinar Y lo ves todo Con colores Y ves cosas Es donde no las hay No es O sea Es que El chiste Es como que El chiste Tan fácil De ¡Uh! Madre mía Es como Alguien dice Alguien es ahí Y dice ¡Me da fumada! ¡Me da drogada! ¿Qué es? Aquí hay algo Ah Ah, este es otro coleccionable Y esto luego estará En la ciudad de verdad ¿Sí? Uno de 40 Toma ya No sé A lo mejor soy solo yo Pero lo de ¡Ay, mía! Muda fumada Está ahí Pero me pasa también En el rol, ¿no? A veces me toco Cosas súper esotéricas Y alguien dice Oh, no sé qué Oh, madre mía Qué guay Cómo flipa Drogas por todos lados No, por favor Basta Es el chiste más fácil Y ridículo Todos los chistes Que conozco Desde hace 10 años Ya es que me No quiero ni oírlos No quiero ni oírlos Te estoy pillando súper rápido Porque vas a toda velocidad Justamente Pero Me caí Esto es un rollo Vamos a jugar a otro sitio ¿En serio? Desde aquí Desde la animadora ¡Ay, ya! Ha sacado una calavera Lo retiro El piso tástil Es la bomba Vamos Eh, Pisi ¿Has conocido a mis amigos? Sí Yo tampoco sé quiénes son ¡Oh! ¡Reprisa! ¡Hay más juegos a los que jugar! Bueno Cometí un error Esto es un rayo Vamos a jugar a otro sitio Lleva máscara De calavera Lo retiro El piso tástil Es la bomba Vamos Eh, Pisi ¿Has conocido a mis amigos? Sí Yo tampoco sé quiénes son ¡Deprisa! ¡Hay más juegos a los que jugar! ¡Deprisa! ¡No me hagas enfadar! Eh, no siento los labios ¡Me los han robado! ¡No! ¡Ah! ¡Uh! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Venga! ¡Date prisa! ¡Jijiji! Vale ¡No! ¡No! ¡Suy idiota! ¡No! ¡Ay! ¡Oh! ¡Quería pillar el cartel! ¡Oh! Podría haber salido mejor Hagámoslo bien ahora Lo hace difícil Diferente cada vez Lo retiro El piso tástil Es la bomba ¡Vamos! Eh, Pisi ¿Has conocido a mis amigos? Sí Yo tampoco sé quiénes son ¡Deprisa! ¡Hay más juegos a los que jugar! ¡Deprisa! ¡No me hagas enfadar! ¡No! ¡No! ¡Uy! Vale, claría ¡No siento los labios! ¡Me los han robado! ¡Oh! ¡Venga! ¡Date prisa! ¡Jijiji! Y ahora que vamos a terminar ¡No con un juguete para que juegues! ¡Qué es mejor que Pisi! ¡Más Pisi! ¡Ja, ja! ¡Adivina cuál soy yo! ¡Sigue más ándonos! ¡Jace! ¡Adi más! ¡Juguemos a brillar! ¿Puedo ir encima de sitios o no puedo grindear? Ah, vale no puedo grindear ¡Solta a atacar! ¡Te falta un aire, ¿no? ¡Esto se te da! ¡Esto se te da! Oye, ¿a qué estás disparando? ¡Wendy! ¡Dios! ¡Eres tú de verdad! Las sanguijuelas ya están medicadas a tope las quitamos y se las llevamos a Ignatio ¡No dudo! ¡Date prisa! El fuego de Satan ha sido apagar es un héroe para Fargarcia y un gurú de la medicina ¿Podrías echar un vistazo a este bulto postulento que tengo en la... ¡No! ¡No! ¡Yo solo trabajo con reyes! ¡Lo siento! ¡Es la ley! ¡Madre mía! Después de darle paleomas muertas y meterle sanguijuelas a este señor no creo que esté para dirigir mierda ahora, ¿eh? ¡Vaya imbécil! Chandler me obligó Yo no quería ser el nuevo bardo Ahora acércate caballero de Fargarcia Me has salvado de las frías garras de la muerte y ahora debo concederte un favor Ese tal Brillgrim dijo que podrías fabricarme un barco No sé si eso es lo mismo que un favor pero... Déjame los planos a mí y los estudiaré Regresa mañana y te daré una respuesta Una respuesta ¿Sabes? ¿Qué harías con un marinero borracho? ¿Qué harías con un marinero? ¡Ah! ¡Hola! No, no te preocupes No he bebido Nada Vuelve a la base Te va a encantar una cosa que tengo Vamos a cocinar Pásate por aquí Podemos hacer amplis ¿Cuánto dinero tengo? 29 mil No he estado pensando Con todas estas facciones en la ciudad puede que los colgados no sean los únicos que han cambiado Parece que los supervivientes también están cambiando su comportamiento especialmente tú Espero que a mejor Eso está en tus manos Lo único que sé es que con el apocalipsis la gente hace cosas muy raras Puedo hacer de transporte ¿no? Directamente ¿Dónde está la misión? Ah, vale ahí Hostia, ¿y este sitio? Este sitio es nuevo Tienes que seguir haciendo lo mismo Y yo tengo que quitarme de la cabeza para dar más energía a los depósitos pero un poco de overcharge ayudaría a mantener los motores en marcha He pedido ayuda a tu colega Sam Tiene información sobre unos barriles enormes de overcharge Así es He marcado la ubicación de varios camiones en tu mapa Dirígete allí Puede que este barco ya no sea navegable pero parece que el motor todavía funciona Podemos usarlo para ampliar nuestras posibilidades de creación de amplis ¿Qué te parece? Tengo uno en la cubierta de popa Otro aquí en el centro Oh, Dios Hay tres Me he encargado de poner barricadas Hay algunas en la zona de vapor También he puesto en la zona de carga posterior Incluso hay barricadas a estribor Hay tres putas entradas Hay tres entradas Se tuvo un montón Ah, vale Uf, qué basura Arcos voltaicos en los cuatro puntos que van a rebotar encima Libera un pulso de energía oscura que organiza los átomos transformados con unos moridones de álbumes metálicos cuando están en espera descargar periódicamente energía teniendo a los enemigos cercanos Dispone una variedad de rayos el láser que un fin gente ha ido reciente Cuando el láser principalmente dispare Vale, este es que había que ponerlo cerca de otra cosa Porque este si se dañaba se iba al cagarro Por ejemplo 100 solo ¿Qué puedo poner aquí? Por ejemplo Esto ¿En serio? ¿Ya le están pegando a la barricada? Tío Se me van a romper nada más empezar Puedo poner esta rollo aquí y protegerla con dos cosas Yo la pondría como aquí No sé no me convence Hoy Es que Yo como que la pondría aquí Ah no eso está muy lejos ¿No? No sé y vamos a ver qué tal Tampoco puedes poner muchas trampas O sea tampoco la gracia también es que conforme las vas perdiendo las vas recolocando en frenas más cercanas ¿Pueden venir por aquí ¿En serio? Qué belleza Mira de hecho esta en realidad la deberíamos poner allí porque esta dispara en esas en esas direcciones Esta la vas a poner aquí porque dispara para allá y para allá Bueno no Esto en realidad debería ir ahí Bueno no sé porque es que claro si dispara recto o sea si un rayo recto Realmente debería estar aquí en medio Uy ¿A poco que tal ya no va a pillarlo todo? Me debería ir aquí Vamos a meter aquí El rayo pilla todos estos Luego Vamos a meter aquí la la básica el laser mortis No sé qué rango tiene pero lo vamos a poner aquí Vamos a proteger sobre todo esta parte Ah luego entrarán por aquí ¿No? Madre mía Creo que vamos a poner un géiser de fuego de estos Ah no cabe Sí que cabe sí Vas a poner aquí otro Vas a poner aquí creo yo que una que un machete toda la vida Vas a meter dos ¿Qué te parece? No hay más entradas ¿No? No pueden venir por delante Solo tienes que quitar cualquier trampa colocada Un momento Me interesa ponerle amplis a las armas Sí 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 Causa La grinda Los impactos Estaban de la empresa 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 de los amigos Estaban de la empresa rápidamente Espera Espera ¿Tú tienes amplis de armas que no tenga yo? Están preparados para todo Quiero comprar amplis Ahora no me dejas Ah no Es que llega la válvula No me deja Comprar amplis ahora Tendría haberlo hecho antes Estos mejoran Los vamos a mejorar El resto me da un poco da igual Bueno Que sea lo que sea No sé cómo va a salir Hay que estar como muy pendiente de la parte baja y me van a empezar a quitar los eléctricos enseguida Lo primero es encender esto Y esto Hecho eso Lo matéis entre vosotros y yo me marcho Hostia Cómo hace eso ¿Eh? ¡Biolu! Vale A ver cómo van por allí Vale Pues mira Aquí empiezan a aparecer Ah Sin munición No Este Reventones Hostia Qué rango tiene eso ¿No? Cómo mete el láser Cómo mete el láser Cómo mete el láser Puedo colocar más Vamos a colocar un Uno de este de 25 Aquí Uy Me han roto este ¿Qué dices? Piratas Nos atacan Este señor Ha entrado gratis O sea que está acordando Nos están abordando Pero bueno Ha entrado gratis Esta gente O sea que me han roto esto No, era esta Nada No matáis el de vosotros Bueno Ese no cuenta Me he cargado la horda Que vuelven a venir Por allí Y el láser Sigue tirando Sí Aquel sigue ahí Y este sigue aquí Creo que he ganado Cuarenta Perfecto Es que la trampa De láser Está rotísima Perfecto Este acorazado No se hunde No olvides Equipar Los nuevos amplis Dime que son mejores Vale Aquí nada Las demás causan más daño En el aire Uuuu Voy a poner ese ¿Epic ninguno? El suelo que piensas Poder dejarse Para dejar Platar perisadas Con un nado de fuego Es que los rayos Muelen un montón Un día Y hambre de arma Me han dado A ver Sí Este Los impactos de esta arma Tiene que ser Causar la explosión En el que ofrece A los enemigos Y tienen que luchar Por ti Uy que bien Se lo ponga esto Ah mira Se lo vamos a poner A este creo Bueno no A este Venga por ejemplo Vale 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 Es bueno Con expresión De volantía Confética Ahora más Este tío Con bajas Este arma Es que son Amplis Como de mierda Recuperar munición Disparada El problema Mío Con este arma Puede ser Subir cohetes De él Matar con esta arma Después de que Apareca salud Este me gusta Pueden surgir Cohetes Pero los cohetes Después disparan Cosas ¿No? Es que en realidad Me voy a entender Es que son los De nivel 2 Pero Valen demasiado Mira Jeter dos hitos Quintar para ganar Mira 30.000 Es que es todo Demasiado caro Mira El del eléctrico ¿No? A 60 carteles Tío ¿Y cuál es este? Llamar a Este No Porazo sísmico 55 botas Es que tela Es que tela Vale Corte de Ignatius Vale Es que no voy a comprar nada Es todo tan caro Que no quiero ¿Qué pasa? ¿Por qué brillo? ¿Por qué estoy brillando ahora? Creo que me hace brillar Ah vale Y cuando estoy en el aire Hago más daño Ese no va a ser tan bueno Porque casi siempre que disparo Estoy gritando en el suelo De hecho estoy pensando que en realidad no Me debería comprar otro épico Vamos a hacer una cosa Voy a volverme a comprar otro Otro de los De los personales A ver O sea ¿Cuál es el que me hace este? Porque es que no Es que creo que no va a ser bueno Potencia de aire nivel 1 Tengo espacios personales Y potencia aérea Y son de los de héroe Locutor Esquiva rodando con daño Hace ese de mí Este es el de Esquiva rodando Cuanto menos Se llama Esquiva rodando con daño Genera salud Hostia Propagar el amor Ah no me quedan globos Este es un poco el bueno 10 globos 10 globos De momento creo que me voy a poner El que tenía Y ya está Y me voy Allí Te estás cayendo sobre la nada Ay Dios Se ha caído de verdad En realidad En realidad los larpers Tampos de locos Dura demasiado A ver ¿Qué quiere este? Hay una cosa Que necesito Antes de poder Comenzar Con tu velero Dime Acaba con los forajidos Que si tengo ya un barco gigante Que si tengo ya un barco gigante Pero ya he conseguido comida También se llevaron el artefacto más sagrado de mi reino La corona de Fargarcia Vale Pero deberíais tener armas de fuego No No mancillaremos nuestro honor Con tal Que bien hecho está El velco de soft combat Por eso es una chorrada Yo soy el rey Y por definición Todo lo que hago es sabio Tras la victoria Construiré tu buque Al ataque No puedo ir yo solo No me quieren tener que encargar de gente Ignatius está reuniendo a los caballeros Pero hay un problema Lorenz el leproso Fue en busca de un mascarón Y no ha regresado ¿Lorenz el leproso? Ni hablar Basta de sanguijuelas Y el jarabe para la dos Eso calma No es contagioso Creo Tuve al centro comercial Del paseo marítimo Necesitamos ese mascarón ¿Por qué hay cuantos zombies aquí? Trampa caja de Pandora Hay demasiadas trampas ¿No? Si total ¿Cuántas veces se las he usado? Tres veces No hay tantas Misiones Debo utilizar las trampas Si las pudieras colocar Donde quisieras Buen aleta Lorenz ¿Estás ahí? Esto es un gatito roto ¡Lorenz! El rayero de sangre Eso no me lo esperaba Eso ha estado bien ¿Quién es? Están por todas partes Este lugar hace que Irán Parezca una fortuna Agresor Vaya Añones Lorenz ¿Y qué hacer? Agrede a los agresores Pobre Lorenz ¿No? Es decir Ah, ya no está Duro Son literalmente Lakers Resin débil No Este arma no es muy efectivo con este tipo de enemigos, prueba con otra. ¡Pumos! Oye, 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 estoy quieto. ¿Dónde está el que queda? ¿Qué es eso? ¿Una cabeza de triceratops? No me jodas. ¡Al Minotaur! ¿Dónde está? ¡Ay! Ah, el más caro es la cabeza de triceratops. Ah, pues sí. ¡Esto mola! ¡Probando, probando! ¡Uno, dos, uno, dos! ¡Gracias! ¡Mirad como rojo! ¡Jeje! ¡Prepárate para sentir dolor! Ignoremos que puedo hacer eso. Esas habilidades no... ¡No! ¡Pobrecito, piecito! ¡Enanos! ¡Es la hora de la guerra! ¡Adelante, mis príncipes! ¿Cómo? ¿Qué onda aquí? ¡Ah! ¡Ah! ¡Caeréis ante mi espada! ¡Duele, colegas! ¡Espíritus enanos! ¡Ayudadnos! ¡No! ¡No sois más que unos malditos cuerpos! ¡Hombre! Sí, sí que hay trampas por aquí. ¡Rechazadlos! ¡Seguid luchando! Luego habrá que protegerlo, ¿verdad? ¡No! Aquí tienes una oportunidad perfecta para dejarme tener trampas, ¿no? ¡No! 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 ¡Nos mantén! ¡No! 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 tol村 ¡No! No sé si me puedo enganchar a esto. Dragon Slayer se llama, es una atracción. Dragon Slayer se llama, es una atracción. Dragon Slayer se llama, es una atracción. A ver, a todo no puedo estar. Dragon Slayer se llama, es una atracción. Que luego no pudiera hacerlo de grindar por la montaña rusa entera. Hay que seguir, ¿en serio? Vamos a ver. Vamos a ver. Dragon Slayer se llama, es una atracción. Dragon Slayer se llama, es una atracción. Otra vez. Otra vez. Una vez más, paladín. ¿Hay algún clérigo en el campo? ¿Alguien tiene una poción curativa? Oh no, es tarde ya. Aún pega un tiro en el corazón. Mi sangre. Mi sangre. Mi sangre. La muerte del rey nativos. Mi sangre. ¡Hierve! ¡Dadme un arma, joder! ¡Ja, ja, ja, ja! Aaaaaah! Aaaaaahhhh! Aaaaahhh! Aaaaaahhh! Vaya hombre Ay, eso creyó Estoy agregando algo de verdad Oh ¿Qué le va a hacer, eh? Lo curteo de los coches Ah Vaya hombre Como de uno de tres Se veía un montón Ya había roto varios Uy No Ah Que solo va a ir por detrás Oye Ahí le he dado Uy Nada ¿Y más? Muy bien, frikis Estoy harto Reis apnoso Se va a subir encima de esta cosa, ¿verdad? ¿Os gusta el fuego, eh? Pues voy a convertiros en cenizas Tengo que quitarlo, chico Tenemos vendí para mí Para ti No es más que un mini jefe ¿Mini jefe? Soy un maxi jefe Joder Esquiva esto, gilipollas Pa' aquí ¿Mierda? No le hago si un arañazo Jamás dañarás mi coche de montaña rusa de titanio ¡Friki! ¡Aquí abajo, valiente! ¡Toque el mascarón! ¡Ah! ¡Cuidado con los pies! ¡Toque el mascarón y méteselo por el ganzaje! ¡Ah, vale! ¡Ah, vale! ¡Habalido con eso! Vale, vale O sea, es ingeniero para hacer misión divertida Esta señora, por favor ¡Silencio! ¡Fargarcianos! ¡Hoy la victoria es nuestra! Y no habría sido posible Sin nuestro Adalir Y ha llegado la hora De que nuestro paladín Nos abandone Pero si me necesitáis Enviad un cuervo O algo No temáis, súbditos Volvamos a Fargarcia Y que corra el hidromiel ¿Qué pasa con mi barco? Ven a nuestro castillo mañana E iniciaré su construcción Bien 7000 de overchance, eh Ven a la base La flota está lista ¿No había aquí una cámara? Llevo todo el rato aquí viendo Ahí está A mí lo que me raya Es que el número de cámaras Total No equivale al número de cámaras Que has cogido ¿Ves lo de la caja de Pandora? Está guapa esta misión, eh Algunas están muy chulas Entiendo que nos llevará A la última zona Y ya está ¿En serio? Probando una nueva función Al bardo no le fue muy bien Debes abordar tres tareas en tu viaje Protege el buque insignia Busca los elixires ardientes Lanza los elixires al agujero Para curar el barco Hostia puta Tenemos que arreglar el barco Antes de poder salir a alta mar Coge un poco de basura de ahí Genial Ahora tráela y tírala por el agujero Empecé este juego recogiendo basura Y vuelvo a estar en las mismas Mejor es lo único que he hecho Tírales Me encanta arreglarlo Perfecto En marcha Ostras, tú Se puede ser así de desgraciado Acabo de entrar Ostras Pero vamos a ver Pero vamos a ver Me parece absolutamente injusto Que esta gente pueda hacer eso Espero que esto lo cure todo Al menos No Pero vamos a ver Tío O sea Es que acabas Acabo de salir del barco Madre mía Es muy injusto Pero vale Un poco como que tienes que Meter todo la basura Siempre No podemos dejar ninguno Estoy desgraciado Oye 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 Oooo No Quiero matarlo Ay Pues ya no está Que hombre Uy Es imposible Alerta Debemos citar el puente Este montón de basura No se para Ah vale Pues acaba de levantarlo Algo Ha funcionado Ábrete Césamo Bien Sigue así Tenemos montones No Tatequito Ya voy Tatequito Voy para Voy para Una fuente Elevadizo más Parece que tiene Dos interruptores Entendido Comitana Espera un momento El barco grande Está siendo tirado Por un barco chiquito El olor a basura Por la mañana Vuelve deprisa Nos están dañando Arriba Caso de duda Destrózalo Tolo Qué cabrón Más basura Taponesas mías ¿Dónde está? Buen trabajo ¿Y los enemigos? Ah vale Que son de estos Que lo meto ¿Entrado? No No Arreglad las fugas Chicos Tolla No Estos tienen mucha vida Tío Tenían mucha vida La otra vez Ahora parece que Tienen alas Ostras Cuánta cosa Esta dan Noventa Uy 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 Maldición La ruta hacia el mar Está bloqueada Habrá que girar el bergantín Y elegir otro camino Lo ha caído Porra Otra vez Estamos a cambio de planes Vamos a tener que navegar Alrededor de la isla Nos están atacando ¿Cuál? Ah aquel Es que atacan desde Desde el otro mapa Me están atacando Desde la primera Va a ser el juego El buque insignia Está dañado Recoge basura No soy mecánica Pero a lo mejor Los problemas de flotabilidad Se deben No Me encanta Me encanta Me encanta Oye Matos entre vosotros Vale No sin ni problema Morinero de agua dulce Más basura para el agujero Dadme un minuto Con eso ganaremos un poco de tiempo Aún necesitamos más No sé Si vamos a caber por aquí Mete trip a todos Oye Pero madre mía Pero El fatalidad Está en las últimas Sigue buscando basura Entendido Capitana Es que tela eh Desde donde me dan Estupendo Por un poco Arreglando chicos Nos están atacando Más dragones Acaba con ellos Dragones encima ahora Dame esto Que tienes un montón Eh Por si acaso Bien hecho Sigue así Tenemos montones De fugas Y se lo congelo Pues si La verdad es que Está en el peor momento posible Bueno a ver Me has hablado De un puente levadizo ¿No? Pues algo tendré que hacer Al respecto Arriba Ay por favor Morinero de agua dulce Más basura Para el agujero Volver a recoger basura Es uno de esos elementos temáticos O algo Arreglad las fugas Chicos ¿Quieres otro gigante o qué? No pues los gigantes Se ven grandes Unos cuantos fueguecitos Por aquí Ay por favor Vamos a ver O sea Estoy viendo Donde me están dando Se hacen parábolas Que no pueden ver Claro que sí El que faltaba La educación Tenemos un aviata fantástico Los grumetes lo arreglarán enseguida Oh no me lo puedo creer Ay de verdad Pues no me moriré Que no, son alados Hemos decidido que se llaman alados Cuando hace un rato En cualquier caso ya es oficial Así se queda, no se puede cambiar Vale, me hace daño Ya veo el océano Casi somos libres Ay la vida Que otro dragón Bueno alado Con eso ganaremos un poco de tiempo Aún necesitamos más Es que tela eh Que no me digo lo que tengo que ver Aquí el no vale para nada Tampoco está haciendo nada Bueno se que esté aquí y baje Oye yo no había Vale No, no ha llegado Ahí están los sensores de fisco Espero que no nos detecten Y podamos pasar flotando Entre el resto de la basura ¿Por qué iban a no detectarnos? No hay formas de vida a gordo Todo es basura Vale, retiro todo lo malo Que dije de Viril Cream En realidad este disfraz de basura Es bastante ingenioso Basura absoluta Escolia pura Desperdicios inmundos Desechos no deseados Lo pillamos Dios santo O sea que la hora es malo O sea bueno O sea Pero para los grandotes no dura mucho Oh Dios mío Adiós fisco Y que te folló un pez Sunset City Hola Vacaciones ¿Sam? ¡Hey! ¡Fisco se está librando de las pruebas! ¿Qué pruebas? ¡Nosotros somos las pruebas! Tenemos que ir Y tanto que tenemos que irnos Surcaremos los mares Debemos volver ¿Estás Mahara? Mis amigos me necesitan Ah, estarán bien Hemos pasado por un infierno Para salir de ahí ¿Por qué quieres volver? Antes de que todo esto empezase Iba por la vida Sin tomarme nada en serio Luego ocurrió lo de la noche del horror Y sé que va a sonar a coña Pero mi vida no empezó Hasta que el maldito mundo llegó a subir Y esta es la razón por la que quiero volver ¿Y si me niego? Menos mal que por una vez Ha usado ese sentido de la lógica ¿No? Pero si vais a ir a ser todos Y dejando a los demás Que le cierran O sea que Tan bueno no seríais El deber de un héroe Grumete Si quieres salvar a tus amigos Deberías ir a la base de la tropa Bushido Vamos Vale Pero eso será otro día No me toque ¡Hala! Un saludo a todos y hasta la próxima Adiós De hecho ¿Puedo cambiar de misión? Vale, sí ¿Ves? Ya no hay tanta urgencia Venga Vale, adiós No hay tanta urgencia No hay tanta urgencia No hay tanta urgencia